Para poder visualizar los documentos un poco mejor, tenemos un par de opciones aquí en Drive. Podemos llegar a esto aquí en la parte superior, lado derecho, y haciendo clic aquí, se transforman estos más bien en pequeñas imágenes. O, simplemente, podemos cambiar lo que es el espacio entre los documentos, pasando a Configuración. Y aquí podemos usar cómoda, compacta o normal. En este caso, si tienes muchos documentos, lo mejor sería compacta. Así puedes ver muchos documentos con la posibilidad de ver una mayor cantidad en la misma pantalla. Y estas son algunas maneras en que podemos visualizar mejor los documentos que tenemos.